El Elíptico El Elíptico El Elíptico El Elíptico Y le seguimos con más rival Dj Morpheus El pelón del microfón You know, con violento Y la tracalosa de Monterrey Ya tu sabes como suena Súmase violento Ae 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 Moviendo la cadera Ae 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 Con mi cumbia tribalera Ae 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 Moviendo la cadera Ae 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 Es domingo por la noche Ya me quiero ir a bailar Ya tengo mis botas nuevas Listas para zapatear Mis amigos las mujeres De un tequila pa' empezar Con la toca lavadita lista Para parrandear Y ahora si nos vamos todos a bailar tribal Con la cumbia tribalera Con el pelón del microfón You know La raza de violento Y la tracalosa de Monterrey Suena Dj Morpheus Y moviendo suavecito Sacungueando despacito Sacudiendo la cadera Y mineando el ombliguito Y moviendo suavecito Sacungueando despacito Sacudiendo la cadera Y mineando ese culito Ae 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 Moviendo la cadera Ae 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 Con mi cumbia tribalera Ae 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 Con mi cumbia tribalera Y ahora a ver toda mi gente Con las manos bien arriba Porque ahora todo mundo Va a bailar el pasito De la cumbia tribalera Ya no sabe Vamos suena You know Llegando a la party Nos pusimos a pisar Una de los sellitos rojos Que tuvimos que comprar Las mujeres se acercaron Nos pusimos a bailar Todo el mundo ya bien pero Pues que toquen más tribal Y moviendo suavecito Sacungueando despacito Sacudiendo la cadera Y mineando el ombliguito Y moviendo suavecito Sacungueando despacito Sacudiendo la cadera Y mineando ese culito Ae 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 Moviendo la cadera Ae 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 Con mi cumbia tribalera Ae 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 Moviendo la cadera Ae 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 Con mi cumbia tribalera Ae 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 a El eléctrico, el eléctrico, el eléctrico.